El ministro de Exteriores Español admitió haber recibido una llamada en la que aseguraron a su gobierno la supuesta presencia del ex técnico de la CIA Edward Snowden en el avión presidencial de Bolivia. Mire, yo puedo operar con los datos que me dan, quien tiene que... ¿Y estaban claros esos datos? Nos dijeron que estaban claros. ¿De que estaba adentro o de que no? De que estaba adentro. Y la reacción de todos los países de Europa que tomaron medidas acertadas o desacertadas fue en función de que la información que se le había transmitido es que eso se iba a producir. Yo no puedo verificar si eso es verdad o no es verdad en el momento que me lo dicen. Hay que operar de forma inmediata.